Uff, qué calor. Me voy a tomar algo ladito. Está tibio. Tranquila, porque hoy en Todo Dienes de Ciencia vamos a experimentar con trucos para enfriar rápidamente. Uno de los trucos más fáciles es agregar sal al hielo en donde están tus bebidas. Realmente no es un truco, es pura ciencia. El truco científico que hoy día vamos a realizar consta de algunos materiales que te voy a mencionar a continuación. Sal, lata de bebida, hielo y un termómetro. Primero debes poner la lata al centro del hielo, que quede cubierto por hielo. Ahora mide la temperatura del líquido del interior de la lata. Ahora agrega sal al hielo. Si te diste cuenta, disminuyó la temperatura. De hecho, si tocamos, notamos que está súper helada. ¿Pero por qué sucede esto? Esto se debe a que la disolución de agua con sal es ligeramente endotérmica. Esto significa que se necesita energía para poder disolver la sal en el agua. Ahora, ¿quién le entrega la energía? Bueno, la lata y el líquido que está en el interior de ella. Y provoca que la lata se empiece a enfriar, o sea, disminuya su temperatura. Buscando este truco científico encontré otro que probablemente hayas hecho en tu casa. Y quiero comprobar si realmente funciona. Así que, acompáñame a experimentar. Para este experimento necesitamos dos latas. Una debe estar envuelta en papel absorbente mojado. Y la otra sin nada. Ahora mide su temperatura. Ahora llévalas al refrigerador. Ahora espera 10 minutos. ¿Esto realmente funcionará? ¿O solo es su gestión? La ciencia nos dice que entre sólidos se transfiere mejor el calor. Por ende, la lata que está envuelta en papel mojado debería enfiarse más rápido que la que está rodeada por el aire helado del congelador. Vamos a ver si esto realmente funciona. Ahora mídenles nuevamente la temperatura. Este método solo disminuyó 2 grados Celsius la temperatura. No es tan efectivo como el método de la sal con el hielo. Si replicas estos experimentos en tu casa, cuéntanos cómo te fue aquí abajo en los comentarios. Y desde ahora, tus bebidas siempre estarán frías. Nos vemos. Chao, chao.